muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo un poco más ya relax después de la llegada del nuevo windows 11 que llegó hace un par de días ya está entre nosotros hay que decirlo es un buen sucesor de windows 10 que llega cargado principalmente de cambios visuales ligeras mejoras en rendimiento y por supuesto hay uno que otro problema quiero destacarte que ya tengo una lista de reproducción acerca de todo referente a windows 11 te voy a estar dejando abajo ahí en la descripción y varios vídeos en el canal obviamente también el canal secundario destacando más y más información acerca de windows 11 importante que esté escrito que actives la campanita de notificaciones y si eres de los que quiere actualizar a pesar de que realmente no haga mucho falta pero antes te estás preguntando bueno qué pasa qué sucede cuando tengo windows 10 que es prácticamente llamémoslo así pues pirata no tengo una licencia que es genuina qué pasa si yo migro a windows 11 es posible o no déjame decirte que no es posible actualizar llegar hasta windows 11 al menos eso no es posible porque siempre te va a estar accediendo te va a estar pidiendo lo que es una licencia que sea válida para poder llevar a cabo este proceso de migración de windows 10 a windows 11 entonces lo fundamental si es que vas a realizar una instalación desde cero con lo que es la iso pues podría aplicar lo que es un activador y de esta manera pues ya no pasa absolutamente nada de hecho tengo un activador eficiente para windows 11 te lo voy a estar dejando abajo en la descripción no puedo mostrarle aquí el proceso porque sabes cómo es youtube y esta clase de vídeos pues se caen así es que puedo mostrar esta clase de medicinas pero lo que sí es muy claro que puedes realizar lo que es una adquisición de una licencia para aplicarlo en windows 10 y después de esto ya puedes despreocuparte porque obviamente tendrás windows 11 totalmente pues activado sin ninguna clase de limitaciones y ninguna clase de problemas y ninguna clase de crasheos al menos en referencia a la activación por la licencia que es original que venía o que viene ahí que la impusiste en windows 10 así es que eso quiero estar porque te destaco esto porque google 24 y estás viendo ahí se ha enterado que obviamente se lanzó windows 11 recientemente y está dando excelentes y magníficas pues hay promociones con códigos de descuentos magníficos abajo te voy a estar dejando descripción para que de este modo pues puedas adquirir lo que es licencia de windows 10 pro en combo con office 2019 así es que de un solo y no te espantes por esta clase de precios porque como he dicho se han dado cuenta prácticamente toda la llegada de windows 11 todo el height obviamente también he destacado que obviamente proporcionen códigos de descuentos magníficos masivos así es que todos los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción para que de este modo windows 10 esté completamente activado sin ninguna clase de preocupaciones pero también un combo con office 2019 que mira vale excelentemente la pena así es que he dicho esto vámonos ya de la mano porque si yo le doy aquí en agregar al carrito hay que tener una cuenta en google 24 como he dicho este proceso es totalmente fiable ya lo tengo aquí voy a ver lo que es el carrito aquí aplicó lo que es el código de descuento exclusivo sole 60 sole 60 para reducir todo este coste así es que le damos aquí en aplicar el cupón y quiero que observes que ya me lo reduce a 36 dólares que obviamente por un windows 10 y un óptimo 19 que sean genuinos validados para poder de esta manera ya una vez dicho esto aplicarlo acá vamos a ir paso a paso mira pues aquí lo tengo procedemos al checkout y prácticamente aquí damos login ok dicho esto voy a estar asesorando esta parte porque aquí tengo lo que es la información de el envío proceso válido pero totalmente seguro aquí en google 24 únicamente para garantizar lo que es la compra y le damos aquí una vez ya dicho esto pues me despliegue aquí lo que es la información del pago vamos a darle aquí en proceder a lo que es el pago así es que no hay que desesperarnos vamos a proceder acá aquí está el wallet y posteriormente los métodos de pago que son prácticamente paypal que es el más fiable vámonos con paypal vinculo ahí lo que es mi cuenta me pide una verificación obviamente y yo de este modo ya he adquirido lo que es este magnífico como que como he dicho por tiempo válido así es que el proceso y el orden aquí lo tengo ahora es cuestión de esperar hay que tener abierto lo que es el correo con el cual estás unido aquí a google 24 para pues ahí nos estén advirtiendo prácticamente de todo el orden de la compra en referencia así es que ya como he dicho mientras esperamos a que prácticamente llegue te destaco que obviamente te voy a estar dejando magníficas licencias aquí directamente esta página donde puedes encontrar si no quieres el combo bueno pues mira aquí lo por 15 directamente aquí así es que puedes aquí también otros servicios otros productos de microsoft los combos aquí están no tienen a un windows 11 porque porque hasta que se les dé la liberación final a todas las plataformas pues ya podrán ahí ofertar windows 11 de momento windows 10 con windows 10 está válido para poder migrar si cumple con todos los requisitos así es que ya lo está con un solo y bueno vamos a esperar y mientras esperamos un poco voy a ceder a mi cuenta acá te destaca lo que es la referencia en cuanto a las órdenes de la compra podemos observar prácticamente las órdenes ahí aquí no se pueden visualizar lo que son pues prácticamente las claves porque hay que esperar a que nos llegue todo esto así es que vamos a esperar un poco una vez que ya hemos esperado un poco pues ya aquí lo tenemos google 24.com entrega del pedido esta parte estará obviamente censurada me destaca que aquí está el pedido número del pedido con la licencia del windows 10 la clave de la licencia aquí está de igual manera dice que por favor contáctanos directamente por correo si hay alguna clase de problemas en cuanto a la activación de windows y bueno acá te destaca más detalles en cuanto a lo que es la actualización directamente y prácticamente aquí ya lo podríamos directamente aplicar vamos allá podemos darle aquí en configuración en la actualización y seguridad en la parte de activación pues ya le podríamos estar colocando aquí lo que es la licencia recuerda cuando es una licencia que es totalmente validada cuando hablamos aquí en siguiente nos demarca aquí que ya pueden proceder a activar directamente lo que es el windows 10 así es que como he dicho acá prácticamente sería cuestión de darle ahí en activar y después de esto pues ya de este modo prácticamente reiniciaríamos lo que es el windows 10 y ahora sí de esta manera cuando ya lo tengamos totalmente original totalmente genuino ya podemos irnos a windows update para poder localizar ya que no se marque que ya el equipo ya podría ejecutar windows 11 ya no hay ninguna clase de limitantes proceder a descargar y ya de este modo como dicho vale muchísimo la pena poder adquirir una licencia ahí te lo destaco y posteriormente habría que esperar un poco porque me había llegado apenas lo que es la licencia para windows 10 y ahora mismo estás viendo que me acaba de llegar lo que es el pedido del office 2019 de igual me lo destaca aquí producto de office 2019 profesional plus para una pc me destaca aquí lo que es la llave así es que mira por ejemplo aquí lo tendría por favor contactar y me dice que el office 2019 necesita una instalación desde cero el enlace para descargar office aquí te lo destaca y empieza a descargar lo que es el office acá y de igual manera los métodos para llevar a cabo la activación así es que como he dicho vale muchísimo la pena que puedes aquí lo que es una licencia aquí en google 24 todos los enlaces van a estar abajo una descripción y también los códigos de descuento exclusivo tanto si es que quieres lo que es pues mira directamente lo que es el office o el windows 10 llámese cualquiera que tú quieras prácticamente lo puedes adquirir ahí o el office o directamente con voz así es que ya lo sabes recuerda como siempre suscribirte se ganará activa la campanita las notificaciones y nos estaremos viendo yo creo que en un próximo vídeo el día de mañana o pasado mañana así es que nos veremos hasta la próxima master tutos fuera pisao y